Montes Altereños Y en el nido de catorros. Hay poca agua. Palán, palán. ¿Quieres decir algo mami para el noticiero? ¿Qué? ¿Quieres decir algo para el noticiero? ¿Quieres llevar algo para el noticiero? No, para el noticiero creo que te estoy filmando. No sé, bueno. ¿Quieres algo? Te estoy filmando. ¿Así con todo esto? Habla, te estoy filmando. Es muy bueno, muy bueno. Está cerca el arroyo. Santiago es hermoso. Y andamos por el campo en este momento. Por la costa del arroyo. Ahora estamos filmando los ríos de los Coyullos. Claro. Coyullos. Y están las chicharras, los ruidos, los pajaritos, todo. 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 Y ahora un bosque, ¿cómo se dice? ¿Bos? Un bosque. He. Bueno. ¡No! ¡Ahí está listo! Y ahora un bosque, luego un cob opportunity.